Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a cómo estar bajando a iOS 16.1.2 sin tener el jailbreak en tu dispositivo y sin tener que estar usando tus SHSH. Y todo esto porque esta versión de iOS es una de las mejores para estar esperando el jailbreak en iOS 16. Así que si te encuentras en iOS 16.2 o en alguna versión superior, tienes que estar bajando con este tutorial cuanto antes. Y sobre todo porque Apple es el que tiene el sartén por el mango. ¿Qué quiere decir aquello? Que en cualquier momento Apple cierra la puerta y este tutorial va a quedar inútil. Así que tienes que hacerlo cuanto antes en tu dispositivo. Y tal como dije al inicio de este video, este tutorial, el propósito que tiene es estar bajando de versión de iOS. Nadie tiene que estar subiendo a 16.1.2. Es solamente para bajar. Nadie sube solo para bajar. En resumen, lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestros dispositivos, bajarlos hasta iOS 15 y luego subirlos a 16.1.2. Los que quedarían fuera son todos los dispositivos que tienen un procesador A16. Porque no pueden bajar iOS 15 porque no soportan esa versión de iOS. Así que todos los otros equipos van a poder estar haciendo lo que vamos a ver a continuación. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vamos a ver es el dispositivo en el cual vamos a hacer este tutorial. Vamos a venir acá a Naito en Windows y vamos a estar viendo que es un iPhone 8 que se encuentra en iOS 16.1. Lo siguiente es que tienes que estar haciendo sí o sí una copia de seguridad, ya sea en iCloud o en el computador. Una vez que la hayas realizado, vamos a estar ingresando a este enlace que te voy a dejar en la descripción. Y vamos a estar bajando el instalador de iOS 15.6 RC. Tienes que estar acá buscando a tu dispositivo. Una vez que lo hayas encontrado, vamos a buscar acá a 15.6 y tienes que estar bajando acá la primera RC. Presionamos acá en Download y esperamos a que termine la descarga de este archivo que pesa entre unos 5 y 6 GB. Y aparte de esta página también te voy a estar dejando de iPhone Wiki, desde donde también puedes estar descargando el IPSW para tu dispositivo. Una vez que haya terminado, lo que vamos a hacer con este archivo es instalarlo en el dispositivo, pero no con la opción de actualizar, sino con la Restaurar. Esto significa que se va a formatear y se va a perder toda la información que hay en el equipo. Por eso es importante la copia de seguridad. Y ahora vamos a dejar presionada la tecla Shift y sin soltarla, vamos a hacer clic donde dice en Restaurar iPhone. Y se va a estar abriendo esta ventana en donde tenemos que estar buscando ahora el archivo del IPSW, el que acabamos de descargar. Le damos acá en Abrir, le damos acá en Restaurar y ahora tenemos que esperar a que simplemente este proceso allí avance. Recuerda estar conectado a Internet, que el computador no se te vaya a apagar y no tienes que desconectar tu dispositivo del computador y simplemente ahora ser paciente. Y en el caso de Mac OS, una vez que hayamos descargado el IPSW, el instalador de 15.6 RC, vamos a conectar nuestro dispositivo al computador, vamos a abrir el Finder. Lo buscamos acá a la izquierda en el menú lateral y recuerda estar haciendo la copia de seguridad ya sea en iCloud o en el computador o estar utilizando otra herramienta como iMazing. Luego vamos a presionar en el teclado Alt y sin soltarlo, vamos a venir acá al botón de Restaurar iPhone, lo vamos a presionar. Y una vez que se despliegue esta ventana, vamos a estar seleccionando el IPSW, le damos ahí en Abrir y esperamos a que termine todo el proceso del formateo y la instalación de esta versión de iOS. Una vez restaurado el dispositivo, vamos a realizar toda la configuración inicial con nuestros datos personales, así que vamos a ir avanzando acá. Acá le damos en Continuar. El Touch ID y el Face ID lo tienes que configurar en este momento. Para efectos de este video, yo simplemente no lo voy a estar activando. La transferencia de datos ya sabes que lo vamos a hacer al final. Cuando termine todo este proceso, tocamos al final en No Transferir Aplicación ni Datos. Ahora tienes que colocar allí tu Apple ID. Acá vamos a presionar en Personalizar la configuración. Le damos acá en Continuar. Acá activamos la localización. Acá le presionamos en Continuar. Acá le damos en No Compartir. Colocamos el modo oscuro para que nuestros ojos ya no ardan más. Presionamos ahí en Continuar. Otra vez en Continuar. Ahora en Empezar. Y lo siguiente que tienes que realizar es estar viniendo acá al ícono de las configuraciones de iOS. Una vez que termine de cargar, donde aparezca acá nuestro nombre de usuario, vamos a ingresar. Luego vamos donde dice allí en Encontrar y arriba en Buscar mi iPhone. Tocamos la primera opción para estarlo desactivando. Escribimos ahora la contraseña de nuestro Apple ID y tocamos arriba a la derecha en Desactivar. Y ya cuando aparezca este mensaje, estamos listos para continuar. Luego nos vamos a dirigir al computador para estar descargando un archivo .ipa que fue creado por este desarrollador. Te recomiendo que le estés siguiendo para que estés al tanto de las últimas novedades. Y tienes que bajar este archivo simplemente pinchando en este enlace. Una vez que lo hayas realizado, así de simple va a bajar. También te voy a estar dejando una copia acá en Google Drive para que tú le hagas un doble clic. Pinches allí en Descargar. Si te aparece este mensaje, no te preocupes. El archivo es seguro. Presionas allí en Descargar y pon una vez que ya lo tengamos allí bajado. Debemos instalarlo en el dispositivo utilizando una herramienta como puede ser la de AltStore. También te va a servir 3U Tools. Al igual que Sideloady, los tutoriales de estas 3 herramientas van a estar en la descripción de este video. En mi caso voy a estar utilizando este último. Ya sabes que tienes que estar bajando y estar instalando la última versión de iTunes. No tiene que ser la versión que se baja desde la tienda de Microsoft para bajar la versión correcta. Pinchas en este enlace y ya lo vas a poder estar bajando. Luego, una vez que tengas descargado e instalado Sideloady, ya sea para Windows o Mac OS, vamos a estar abriendo la herramienta y vamos a estar conectando ahora nuestro dispositivo al computador. Y una vez que ya lo reconozca y lo vas a ver que se encuentra efectivamente en iOS 15.6, te voy a mostrar los ajustes que yo tengo acá en la aplicación de Sideloady. Ahora simplemente hay que tomar este archivo .ipa que acabamos de bajar, lo arrastramos acá a Sideloady y presionamos en Start. Le damos acá en las flechitas para ver todo el progreso mientras realiza la instalación de este archivo .ipa en nuestro equipo. Ahí podemos ver cómo va avanzando. Y finalmente, cuando aparezca acá el mensaje de Dan, ya podemos ahora estar volviendo a nuestro dispositivo. Y luego vamos a ingresar allí a la aplicación y cuando entres, te va a aparecer este mensaje debido a que esta aplicación no la instalamos desde el App Store. Hay que darle un permiso final y para aquello hay que estar viniendo acá al ícono de las configuraciones de iOS. Una vez que hayas ingresado, tienes que estar bajando hasta donde dice allí en General. Luego vas al final hasta donde dice en Administrador de dispositivos y VPN. Ahí vas a estar encontrando el correo electrónico con el cual instalamos la aplicación recién con Sideloady. Así que vamos a estar ingresando. Y en este sector, estando conectados al Wi-Fi o a los datos móviles, lo que tienes que realizar a contacto es simplemente tocar allí en el botón de confiar. Y va a aparecer este mensaje. Le das otra vez allí en confiar. Y ahora podemos regresar a la pantalla de inicio para estar intentando abrir nuevamente esta aplicación. Y cuando accedamos, ahí lo vas a tener. Y ahora lo que vamos a hacer es ingresar el dispositivo en modo supervisado. Entonces tocamos allí en supervisado y luego tenemos que estar bajando. Vamos a tocar allí en Apply Supervise. Luego vamos a la parte superior. Y si te das cuenta, dice que ya está done. Que ya ahora lo único que hay que hacer es estar ingresando a la aplicación de los contactos en los ajustes. ¿Por qué hay que hacer esto? Ya lo vas a ver. Vamos a venir acá a las configuraciones de iOS. Y tenemos que ahora estar bajando hasta donde aparecen los contactos una vez que lo hayas encontrado. Ahí vas a ingresar y ahí aparece el supervisado. Lo vas a estar activando desde este lugar. Luego vamos a regresar a la aplicación que acabamos de instalar. Y una vez que accedamos a ella, en la parte superior derecha aparece el botón de Respring. Así que vamos a estarlo tocando para que haga allí un reinicio rápido. Y esperamos hasta que vuelva el dispositivo. Una vez que hayamos vuelto para comprobar que todo ha salido bien, Vamos a venir acá a la pantalla de inicio. Vamos a ingresar otra vez al icono de las configuraciones de iOS. Vamos a entrar y si te das cuenta, ya en la parte superior, nos dice que este iPhone está supervisado y administrado. Lo que hay que hacer a continuación. Vamos a ingresar a Safari al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video. Y ahí va a estar el perfil, el de 16.1.1 y el de 16.1.2. Ahí tú puedes ver la fecha de caducidad. Te das cuenta que esto no va a durar para siempre. Así que tienes que estar tocando allí en el de 16.1.2 en el botón de Get. Y nos va a aparecer este mensaje. Le damos allí en Permitir. Nos dice que el perfil se ha descargado. Le damos acá en Cerrar. Hay otra página también desde donde lo puedes estar descargando. Y es esta. Tienes que estar bajando. Buscar acá el perfil de iOS 16.1.2. Y ahí lo vas a estar encontrando. Entonces ahora simplemente hay que tocar en el botón de Download Profile. Y va a aparecer allí el mismo mensaje que encontramos recién. Le damos en Permitir. Y este perfil, ¿dónde luego lo vas a encontrar? Bueno, hay que estar regresando al icono de las configuraciones de iOS. Y una vez que hayas ingresado, lo vas a estar encontrando en este sector. Ahí dice Perfil Descargado. Y también puedes estar bajando hasta General. Bajas hasta donde dice en Administrador de Dispositivos y VPN. Y de igual forma vas a estar encontrando allí el perfil para estar actualizando. Entonces lo vas a abrir. Tocas arriba a la derecha allí en Instalar. Le das otra vez allí en Instalar. Otra vez allí en Instalar. Si te pide ahora la contraseña con la cual tú desbloqueas tu dispositivo. Lo estás ingresando. Que es la final confirmación para estar instalando este perfil. Luego tocas arriba a la derecha en el botón de Listo. Y ahora vamos a estar retrocediendo. Y vamos a ir a la parte superior. Y tenemos que estar entrando a la segunda opción. A la de Actualización de Software. Una vez que hayamos ingresado. Esperamos allá que termine de cargar. Y ¡pam! Ahí lo vamos a estar teniendo. Y antes de presionar en el botón de Descargar e Instalar. Si tú vas para abajo. Desde acá también tú puedes estar instalando. iOS 15.7.1. Le das ahí en Descargar e Instalar. O simplemente vuelves. Y si quieres iOS 16.1.2. Tocas en Descargar e Instalar. Y ahora simplemente le das allí en el botón de Acepto. Otra vez allí en Acepto. Y ahora aguardamos a que termine todo este proceso de descarga de esta versión de iOS. Recuerda en este momento procurar a que el equipo no se te vaya a apagar. Así que ahora simplemente aguardamos y esperamos hasta que termine. Luego cuando termine y se habilite el botón de Instalar ahora. Bueno, no queda otra que estarlo presionando. Luego tenemos que esperar acá. Que diga acá Verificación de Actualización. Y lo que va a ocurrir en este instante. Es que el teléfono se va a apagar y a encender automáticamente. Y va a estar apareciendo el logo de Apple ahí en la pantalla. Luego va a aparecer esta barra de progreso que va a indicar el proceso de actualización del dispositivo. Así que ahora seguimos esperando hasta que termine. Una vez que ya estemos en la pantalla de Lola. Vamos a ingresar a nuestro dispositivo. Ya vemos que efectivamente se ha instalado iOS 16.1.2 tal como puedes ver allí. Tocamos ahora en el botón de Continuar. Y ahora tienes que estar configurando el Touch ID, el Face ID y el código de tu dispositivo. Cuando te pregunte el análisis del iPhone le das allí en No Compartir. Y luego tenemos acá en Empezar. Y ya lo puedes ver efectivamente lo logramos. Y si es que ingresamos al icono de las configuraciones de iOS. Vas a estar notando que en la parte superior nos dice que este iPhone está supervisado. Y administrado. Y para estar quitando ese mensaje lo que hay que hacer ahora. Vamos a regresar a la aplicación con la cual instalamos a través de SightloadD. Y cuando intentamos ingresar nos dice que debemos tener activado el modo desarrollador. Bueno, estamos en iOS 16. Recuerda que tocas acá en OK. Regresamos al icono de las configuraciones de iOS. Una vez que ya estemos dentro. Tenemos que estar bajando hasta donde dice en privacidad y seguridad. Y vamos hasta el final. Y ahí lo vas a estar encontrando. El modo desarrollador le damos acá en activar. Y nos va a pedir ahora que el dispositivo se reinicie. Es decir, que se apaga y se encienda automáticamente. Una vez que hayamos vuelto. Vamos a ingresar otra vez a nuestro dispositivo. Y nos va a preguntar si es que queremos activar el modo desarrollador. Obviamente le vamos a dar allí en encender. Y ahora vamos a estar regresando a la aplicación que instalamos hace un rato. La vamos a estar abriendo allí. Y vamos a tocar otra vez donde dice allí en el modo supervisado. Vamos a estar bajando. Y vamos a presionar en aplicar el modo supervisado. Lo vamos a tocar allí otra vez. Vamos a la parte superior. Y nos dice que ahora tenemos que ir a los ajustes de los contactos. Entonces es lo que vamos a hacer. Bueno, hace un rato también lo estuvimos haciendo. Así que vamos a volver acá a las configuraciones. Vamos a bajar hasta encontrar los contactos. Y ahí los vamos a tener. Y ahora lo que tiene que estar haciendo es estar desactivando este modo supervisado. Ahora vamos a volver a la pantalla de inicio para estar regresando a la aplicación. Para finalmente estar realizando el Respring ahí en la esquina superior derecha. Lo vamos a estar tocando. Y esperamos hasta que vuelva del reinicio rápido. Una vez que lo haga vamos a ver la final confirmación. Regresando otra vez acá al ícono de las configuraciones de iOS. Y cuando ingresemos, papam, ahí lo vas a estar viendo. Efectivamente ya no aparece el mensaje de que está supervisado y administrado. Y ahora como esta versión de iOS es tan importante. Y hay que estarla asegurando. Si es que tú bajas hasta donde dice en general. Y la segunda opción de actualización de software. Te va a estar apareciendo esto. Y tienes que evitarlo a toda costa. Una forma de realizarlo es ingresar arriba allí. En la parte de las actualizaciones automáticas. Y tienes que tener apagadas cada una de las opciones que aparecen acá en pantalla. Ahora vamos a retroceder. Y lo siguiente que te tienes que asegurar. Otra vez ahí en atrás. Es estar ingresando donde dice en espacio en iPhone. Y esperar a que todo esto también termine de cargar. Y tienes que estar revisando minuciosamente. Que no se haya descargado allí. Ninguna actualización de iOS. Hagamos cuenta que es Facebook. De acuerdo que nos muestra una actualización de iOS. Tienes que estar tocando allí en eliminar. Estás la quitando. Porque si no. Tu teléfono se va a estar actualizando. Durante la madrugada. Mientras tú estás durmiendo. Y hay una forma mucho más segura. Que es la que yo ocupo en todos mis dispositivos. Y la que siempre recomiendo. Para estar bloqueando las actualizaciones de iOS. Y es estar ingresando a esta página web. Que te voy a dejar en la descripción. Tocas en este enlace. Y lo único que hay que hacer. Es darle acá en descargar. Y estar instalando el siguiente perfil. Que va a bloquear todas las actualizaciones de iOS 16. Tocamos allí en el botón de descargar. Nos va a aparecer el siguiente mensaje. Le damos acá en permitir. Acá le damos en cerrar. Y ahora tenemos que estar volviendo. Al icono de las configuraciones de iOS. Y cuando ingresemos. Aquí lo vas a estar encontrando. Para poder ingresar a él. También puedes estar bajando. Hasta donde dice acá. En general. Y en administrador de dispositivos y VPN. Y ahí lo vas a estar encontrando. Ahora simplemente hay que tocar. Arriba a la derecha. En instalar. Otra vez en instalar. Le das acá otra vez en instalar. Te va a pedir ahora que ingreses la contraseña. Con la cual tú desbloqueas tu dispositivo. Y luego te va a pedir que se haga un reinicio en el dispositivo. Es decir que este se apague. Y que se encienda. Lo vamos a estar tocando allí. Una vez que regresemos. Vamos a comprobar que todos hayan instalado bien. Vamos a volver acá al icono de las configuraciones de iOS. Una vez que hayamos ingresado. Bajamos hasta general. Volvemos a actualización de software. Fíjate que acá estamos conectados allí al wifi. Y te va a aparecer este error. Le das ahí en reintentar. Y va a estar a cada rato lanzando este error. De decir que no va a buscar más actualizaciones. Efectivamente vas a estar guardando. Esta versión de iOS. Que es tan importante. Para estar aguardando por tu jailbreak. Ahora lo que vamos a estar viendo. Es lo que tiene relación con tu copia de seguridad. Para estarla instalando en el dispositivo. Es decir regresar todas tus fotos. Tus aplicaciones. Sus datos. Etcétera. Para aquellos. Si en el día en el cual tú hiciste la copia de seguridad. Y estabas en iOS 16.2. 16.3. O alguna versión que sea superior. Y luego esa copia de seguridad. La quieres estar ocupando en una iOS inferior. Como el que instalamos recién. 16.1.2. O en cualquier versión de iOS 15. Los pasos que tienes que estar siguiendo a continuación. Son los que te muestro en este tutorial. Que va a estar en la descripción de este video. Para que puedas recuperar toda tu información. Sin ningún tipo de problema. Lo que te voy a recomendar ahora. Mientras esperamos el jailbreak. Es que obviamente estés accediendo acá a mi canal. Y luego que te suscribas y activas la campanita. Dirígete a la parte de las listas de reproducción. Y estés buscando esta que tiene el ticket verde. La de los tutoriales. Porque estoy subiendo muchas modificaciones. Que se pueden hacer en iOS 16. Sin la necesidad de tener el jailbreak. Y que justamente son compatibles. Desde iOS 16.1.2. Hacia abajo. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora. El profe Juan Antonio. Desde Arica Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.